Bueno, supongo que todavía hay algo más que podemos hacer. ¡No! ¡Por favor! ¿Todo fue para que te metieras a robar la perla? ¡Por esto no traemos desconocidos a nuestro hogar! Ustedes no merecen ser de los nuestros. ¿Cómo se te ocurre? Digo, ¿probarles la perla? Era la única forma de salvar a Equestria. Pero no era la única. La reina iba a decir que sí. Hicimos lo que dijiste y fue cuando ella vio que valía la pena salvarnos. A menos que no hayas querido que se divirtiera como nunca. ¡Sólo querías que la distrajéramos! Jamás había hecho algo así, pero esto no es Equestria. No podemos bailar por ahí con estafadores, hacer reinflosiones en el cielo y esperar que todo salga bien. No es suficiente. Nosotras no somos suficiente. No, Twilight. Nosotras estamos unidas. Nosotras íbamos a conseguir la ayuda. Lo único que nos detuvo fuiste tú. Estoy haciendo lo mejor que puedo. Depende de mí. Yo soy a quien quiere Tempestad. Soy la última princesa. ¡También eres la única que no confía en sus amigas! ¡Pues tal vez me habría ido mejor sin amigas como tú! Pinky. Yo... No puedo hablar contigo por ahora. No puedo hablar contigo por ahora. ¡También eres la única que no confía en sus amigas! ¿Lo vas a resolver? No. No puedo. Arruiné todo el trabajo. No hay oportunidad de salvar a Equestria ahora. Todo es mi culpa. ¿Spike? ¡No hay acto y todo! ¡No hay acto! ¡No, no! ¡No! ¡No. ¡No lo siento! ¡No! ¡No! ¡No lo siento! ¡No lo siento! ¡No lo siento!